Si eres signo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, estas cartas son para ti. Géminis. La carta para Géminis, bajo la fase de la luna llena, me dicen que hay ciclos que se acaban. Todo llega a su final, al borde, al precipicio. Lo que habías estado pasando en algún momento con los miedos a la estabilidad de trabajo, a los proyectos y a tus logros, llega a tu final. Es decir, que para ti en estos tiempos van a estar más claros cuál es el camino en el que vas a comenzar a transitar. Vas a tener la necesidad de hacer un cambio importante y decir, mira, definitivamente esto que está pasando en mi vida, en cómo me estoy ganando el dinero, dónde estoy estudiando, dónde estoy viviendo o lo que estoy haciendo en el entorno, no vibra conmigo. Es tiempo de cambiar. Así que para ti, si estás conectado bajo esta energía de la luna llena, es un buen momento para hacer rituales de cierres de ciclo. Si eres el signo de Géminis, puedes agarrar un poco de sal marina y durante toda la semana, bajo la fase de luna llena, hacer este ritual sal marina y le puedes poner coco rallado, esencia de coco, puedes ponerle hasta un poquito de agua de coco. Y con eso te vas a bañar desde la cabeza, restregando todo el cuerpo, pidiendo cada día cerrar un ciclo en los diferentes aspectos de tu vida. Por ejemplo, agarro la sal marina con el coco rallado o agua de coco o esencia de coco o jabón de coco. Empiezo a lavar desde la cabeza, es importante, desde la cabeza hasta los pies. Y hoy pido cerrar los ciclos y los problemas con mi mamá. Te estoy dando cualquier ejemplo si eres del signo de Géminis. Y sacas y sacas y sacas, te despides y ya. Al siguiente día vuelves a hacer lo mismo y hoy limpias todos los aspectos negativos de la parte del trabajo. Y sacas. Es decir, cada día lo vas a utilizar para ir sacando de tu vida lo que ya no quieres. Luego, cuando salgas de bañarte, si eres del signo de Géminis, échate una crema, un esplazo, un aceite, algo rico que para ti sea maravilloso. Y allí es donde vas a pedir lo nuevo que quieres que llegue a tu día. Por un lado vas a limpiar y por el otro le vas a dar la bienvenida a una nueva energía si eres del signo de Géminis. El mensaje de la luna para ti, Geminiano, dice es ganar y ganar. Los cambios que vienen es porque tú ganas, ganas la otra persona, 50 y 50, un equilibrio. Es decir, que los movimientos que tú decides hacer, a pesar de que están tomados de una manera muy personal o de una manera muy individual, también va a generar algún tipo de movimiento, de cambio o como una ola que se expande en bien para las otras personas. Es tiempo de negociar, es tiempo de firmar contratos, es tiempo de hacer cosas nuevas, siempre y cuando te vayas haciendo las limpiezas de cambio de ciclo si eres del signo de Géminis. Vístete todo este tiempo de un color verde o de un color azul para que poco a poco te vayas aclarando cuáles son las emociones y los sentimientos. Y el cristal que puedes cargar como amuleto, puede ser una aventurina, puede ser una florita, un jade, un cuarzo verde, una malaquita, cualquier cristal verde, ponerte una pulserita, un colgante, lo que tú quieras, para que todo el tiempo esté conectado con la sanación y los cierres de ciclos de los que te estuve hablando. Libra. Para Libra en estos momentos sale el 3 de espada. Bajo la energía de la luna llena, nosotros nos ponemos intuitivos, nos ponemos sensibles y emocionales. Y nuestros amigos de Libra van a tener ese mix de la intuición y la sensibilidad. Puedes descubrir los sentimientos, las emociones y verdades que tú pensabas que habían pasado. Puede llegar una persona y reclamarte, decirte algo de alguna herida que tú le hiciste. O vas a tener que hablar de viejas verdades, es decir, asuntos que ya pasaron, asuntos o personas que habían desaparecido pueden volver a tu vida, si eres el signo de Libra, bajo esta energía de la fase de luna llena. A terminarte de reclamar y tú vas a decir, ok, ¿qué pasó aquí? Puedes terminar con el corazón un poquito roto, pero era necesario porque definitivamente habías perdonado, pero subconscientemente eso no se había olvidado. Entonces era un perdón, entre comillas, hasta ficticio sin que te dieras cuenta. Porque la presencia de esa situación, la presencia o la conversación con esa persona te va a hacer sentir otra vez malestar. Por eso vamos a aprovechar la energía de la luna llena para que limpies. ¿Cómo vas a hacer? Baños con agua de rosas, pétalos de rosas, esencias de rosa, splash, todo lo relacionado con rosa para darle de cierta forma, bajo toda la semana, la energía de la luna llena, como un alimento al corazón y que no quede ese malestar, esa rabia, esa tristeza o esa herida abierta. Allí te puedo asegurar, si eres el signo de Libra, que si vas a terminar de cerrar lo que estaba guardado o ese mal momento, ese sabor, yo no diría que ni siquiera agridulce, ese sabor amargo que te había quedado. Lo bueno es que el encuentro, la conexión con esa persona, vas a decir, ya no más. De ahora en adelante mi corazón va a latir en bien. Vístete de color rosa, preferiblemente, y todo lo relacionado con splash, aceites, esencias y sales aromáticas o baños con pétalos de rosas, están muy bien aspectados para ti, para que esto sea de verdad un perdón y una sanación completa en esta fase de luna llena. El mensaje de la luna dice, para ti hay algo que comienza, hay un nuevo comienzo para ti. Por lo visto, para nuestros amigos de Libra, ese encuentro o esa situación negativa es porque tenías que desechar lo que no te conviene. Todo lo nuevo está mejor aspectado. Y aquí es donde realmente bajo la nueva fase de la luna, que es menguante, tú terminas de tranquilizarte y cuando llegue la luna nueva, básicamente, dentro de unos 15, 20 días, tú vas a estar bien, bien conectado con una nueva fase de tu vida. Es decir, por fin llega para ti el borrón y cuenta nueva si eres del signo de Libra. Para sanar esas heridas del corazón, puedes utilizar aventurina, florita, cuarzo verde, malaquita o cualquier cristal verde que tengas en casa. Y si tú ves que hay lágrimas o hay alguna tristeza, déjala salir y te pones el cuarzo allí en el corazón para comenzar a sanar. Año nuevo, vida nueva, básicamente, para ustedes, nuestros amigos de Libra. Acuario, para Acuario, en estos momentos, me habla de que tú te vas a hacer notar. La fase de la luna llena va a estar buenísima para ti. De hecho, te corresponde un tema de merecimiento, de protagonismo, de donde te dicen voy a darte el reconocimiento por un buen trabajo y tú mismo vas a decir de verdad que me lo merezco. Puede haber una pequeña ganancia económica o te pueden decir lo que estás haciendo de ahora en adelante es bien importante para esta fundación, para este trabajo, para este grupo de la familia. Si quieres tener un toque más de ganancia, puedes aceptar propuestas de corto plazo. No vayas a aceptar propuestas de mucha duración porque en el interín viene un cambio, sobre todo a final de año para ti. Así que si vas a agarrar algún tipo de contrato o trabajo extra, ya tú sabes que te puede durar hasta que termine este año. Para Acuario, es importante en estos momentos hacerse notar, comenzar ese brillo, comenzar otra vez con lujo y decir, si yo esto lo sé y tengo experiencia, esto se hace así, así, así y de cierta forma hasta poner un poquito de orden. Que te va a salir bien, te va a salir maravilloso. Puedes utilizar esencia de sándalo o esencia de canela para subirle un poco la energía en estos próximos siete días de fase de luna llena y te puedes vestir de un color rojo, de un color fucsia o de un color magenta, vino tinto para darle también vitalidad, sobre todo si vas a tener algún tipo de reunión con una persona de poder. El mensaje de la luna llena para ti dice, ten fe en que los sueños se hacen realidad. Estás allí como que a tres cuartos del recorrido del túnel, a 45 como dicen por ahí para llegar a los 60 en los pasos si vas a estar saliendo del túnel. Los sueños se hacen realidad y de ahora en adelante viene la cuenta regresiva para que tengas en la mano un dinero, un pasaje, una mudanza, un proyecto o un sí, vamos a casarnos. No sé cuál es tu proyecto de vida, pero Acuario es un tiempo de buena suerte. ¿Qué puedes realizar estos próximos días? Definitivamente esencia de canela, un toque de suerte, buena vibra, optimismo. Y si lo que quieres conectar es con un dinero o con algo profesional, puedes utilizar y darle la energía y la intención a un cuarzo verde, una venturina, una florita, una malaquita, es maravillosa para ti. Te lo pones todos los días y lo guardas en tu bolsillo, una bolserita, un colgante, pidiendo lo que quieres para ti a nivel de proyecto de dinero. Así que es una buena suerte para nuestros amigos de Acuario. Te voy a decir algo, te voy a lanzar esta última carta. Tu comité, tus guías y maestros están a tu lado.